Ya en este momento, en esta época de la tecnología, no debería permitirse hacer procedimientos a ciego. Esta tecnología. Entonces, los procedimientos guiados por ecografía pueden ser cualquiera. Vamos a comenzar por el acceso vascular. Esto es una técnica para hacer un cateterismo venoso central. Entran por acá, si fuera ciegas, y ha pasado cuando trabajaba en emergencia, existe riesgo de canalizar inclusive la carótida. En cambio, con ecografía, vemos la vena y ya podemos dirigir la aguja directamente a la vena. Pues nos ha pasado en emergencia, pás, vivimos pvc, etc. Ponemos el cloruro y la sangre sale. Ya después de haber cerrado todo. Es porque estábamos así, así que se cateterizó la carótida. Obviamente, la presión no va a ser tan alta porque en quienes ponemos cateter central, pacientes chocados. Entonces, recién cuando le pasemos fluidos, la presión va a subir y recién nos vamos a dar cuenta que era arteria. Que no se podía saber al inicio. Le colocamos el cateter. Entonces, ¿cómo se entra? Se ve la vena. Y se ve la aguja como entra. Obviamente, este es un caso simulado, ¿no? Porque así no es el tejido real, ¿no? Entonces, cuando yo estoy acá, yo estoy con seguridad. Recién ahí puedo meter la guía. Pero, miren, fácilmente esto medirá 8 milímetros, un poco más de 10. Yo puedo otra pasarme. Y ojo, la tamigues no es muy profundo. Lo ideal es ver la vena, ver la aguja, ver la punta, ojo. Y recién ahí meter la guía. Y eso ya es el estándar. Creo que acá sí lo hacen en emergencia. Los emergenciólogos cuando colocan el cateter. Pero antes, cuando yo trabajaba en emergencia, no había eso. Esto sí es en vivo, ¿no? Miren cómo late la carótida. Esta es la yugular. Y miren, si yo me entro un poquito más, ya uso la carótida, ¿no? Que acá está pulsando, ¿no? Entonces, que cambio con la ecografía, me quedo ahí nomás. Quizás que sea un poco más fácil porque la yugular está más dilatada. Pero no todas las venas son así, ¿no? Algunos shock pueden tener la vena más delgada. Ustedes ahí ven que entra la guía, ¿no? Esta es la guía. Pero ya con seguridad, ¿no? No me voy para la pared posterior. Eso. Simplemente con el ecógrafo acá y ubicar la vena. No es difícil. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!